Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Flor y el día de hoy quiero hablarles de estas dos nuevas plantas que tengo en mi colección. Este es un Cyndapsus pictus que también es conocido como Silver Potos, pero su nombre botánico es Cyndapsus pictus. No me había dado cuenta hasta ahorita que nunca le quite el platito que tiene en la parte de abajo y si se dan cuenta se me uncharcó porque estos últimos días hemos tenido mucha lluvia y tuve el error de que nunca se lo quite, entonces el agua se estancó. Vean, quedó aquí todo el agua, así que un error muy importante. Entonces ahorita lo que voy a hacer es sacarla de esta maceta inmediatamente porque necesito revisar su raíz y ver cómo está la raíz porque es muy probable que ya se me haya podrido la raíz porque estuvo con esa agua estancada como por quizás tres días. Entonces voy a empezar a sacarla de la maceta, lo que yo hago siempre es ablandar un poquito y le aprieto las raíces y le aprieto un poquito la maceta de los lados para que sea más fácil de sacarla y no tenga que forzarla tanto. Tengo mucha curiosidad de verle las raíces porque estuvo mucho tiempo con el plato lleno de agua y creo que sí van a estar podridas las raíces. Fue un gran error haberla dejado así, pero no me di cuenta, no me di cuenta que tenía el plato, pensé que sí tenía drenaje en la parte de abajo, pero si ven está bien encharcada, está bien encharcada, bien empapada de agua. Vean, creo que lo que voy a hacer es meterla en agua. Y bueno, ahora que ya le lavé las raíces, la voy a poner a descansar un poco. Voy a ponerle un poquito a que se le seque un poquito las raíces y mientras voy a pasar a trabajar con el sindapsis. Bueno, entonces lo que voy a hacer es limpiarle bien la tierra, sacársela y dejar solo la raíz. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a hacer lo mismo que hice con la joya. Le voy a lavar las raíces. Le voy a meter en este contenedor con agua para lavárselas. La voy a dejar ahí por un ratito. Ahora voy a pasar a sacarle el agua. Y ahora que ya le lavé la raíz, voy a pasar a hacerle los esquejes. Este corte ya lo he tenido. A este le voy a hacer el corte aquí. Después de este segundo nudito que ya tiene la raíz. Ya de este lado. Entonces aquí es donde le voy a hacer el corte. Y el siguiente se lo voy a hacer en esta parte de aquí. Si se dan cuenta, esta es la raíz podrida. Ya. 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 Lo visual. ¡Jun. Lo visual. Lo visual. Lo visual. Lo visual. ¡HTech. En. Lo visual. Ya la. Lo visual. Lo visual. Testa la calle hasta ahora lo visual. Entonces lo que he decidido hacer es a los esquejes que ya tienen raíz los voy a devolver a la tierra pero con nueva tierra y a los que todavía no tienen raíz estos los voy a meter en contenedores con agua y los voy a dejar en agua por unos días y ya cuando la planta ya tenga raíz ya los voy a pasar a tierra. ¡Gracias! Y ahora voy a usar este tutor para sacarle un poquito de fibra de coco porque ya se me terminó la que tenía entonces le voy a arrancar un poquito y este poquito se lo pongo en la parte de abajo a la maceta para que la tierra no se lave y ahora ya voy a pasar los esquejes voy a tratar de ponerlos todos en esta misma maceta porque no tienen tanta raíz y ya está listo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno amigos, así fue como quedó la joya. La dejé siempre en la misma maceta, lo único que hice fue quitarle la tierra empapada que tenía y lavarle las raíces y ya después, bueno la dejé secar un poquito y ya después la pasé a tierra nueva y ya, así fue como quedó. Gracias por ver el video. Y el variegado de la queen lo tiene al borde, alrededor de las hojas. Y bueno amigos, ahora que ya terminé de hacer estos trasplantes me despido. La verdad es que si estuvieron un poquito complicados, no me esperaba que la raíz de la joya estuviera podrida la verdad, pero fue mi error porque nunca le quité el platito de la maceta de la parte de abajo. Se me olvidó, no me di cuenta que lo tenía y se me encharcó, pero por hoy me despido y nos vemos la próxima.